Bueno, viendo la situación que hemos tenido en el Valle de Uco, queremos asegurar la conservación prevista en todo el Valle de Uco que tenemos. Obviamente, como explicaba Gastón y como explicaba Pablo, se va a ver resentida por esta inclemencia, que no es normal en nuestra zona. Sabemos que es un desierto y al recibir tanta agua los ríos, los arroyos y las calles, que es lo que afecta directamente a Vialidad, se va a ver un poco retrasado. Sabemos que tenemos el inicio de clases, también estamos trabajando en ese tema de las escuelas. Sabemos que hay escuelas también afectadas por inundaciones y por las crecientes que han pasado por las calles, en frente de estas escuelas. Queremos asegurar esta conservación y queremos también asegurar el plan de obras que traíamos en el 2023. No podemos todavía hablar de obras nuevas, pero sí vamos a hablar de terminar las obras que empezamos en el 2023, que todavía están inconclusas, como Hualtayarí, que es una inversión de 1.400 millones. Y también se ha visto muy afectada la calle, que ya estábamos trabajando en ella. Y bueno, la creciente nos ha atrasado bastante. La ruta provincial 96, que también empezamos esa obra y estamos garantizando que la vamos a terminar. Con esto, bueno, decir que la gente se va a ver afectada también por este tema, con respecto a vialidad, hidráulica, irrigación, en el atraso de las obras normales que tenemos. Y bueno, también agradecer a la gente hidráulica, a la gente de irrigación, el trabajo en conjunto de estos organismos provinciales, nos permiten llegar y dar paso y que no tengamos cosas más graves en el Valle de Duco. Gracias. Gracias.